¡Debemos matarlas! ¡MATADLAS CON FIRE! Y un Raudo... No, ¿cómo lo llamaría? Yendo hacia Black Ops 4 ¡Ida a Black Ops 4! Raudo a Black Ops 4, pocas palabras Y aquí estamos en el mapa de Chavos de Fibull Porque vamos a empezar Desde Black Ops 3 Hasta el último DLC Espero poderme comprar los demás DLCs Me faltan dos No, no soy rico, culeros Una cosa que suba videos, pero YouTube todavía no me paga Hasta que llegue a los mil subscribers Y diez mil visitas Pero apenas me ven tres personas por video Así que... Ya valió madres Ya valió, ya valió madres ¡Oh mames! El zombie se hacía en otra parte, mamá ¡Agarla, agarla, agarla! ¡Astipida! ¿Eso es el diablo? El diablo Los que no ven a la iglesia El diablo es aquel ser maligno Feo y... Y gacho Que te... Que dice Empacá, morro Te voy a cochar Y así, güey Te lleva al infierno Y tus... Sus diablitos te meten Con sonores Por todas partes ¡Es de bien rico! Bien rico Vamos a empezar con los rituales de una vez ¿Por qué? Porque yo lo... Solo voy a estabilir Para que poncho Voy a vivir unas diez rondas Y ya Si el video se hace muy largo Lo voy a empezar a cortar Parte 1, parte 2, parte 3 Y así A la chingada Ayuda Ay, yo también quiero ayuda Quiero que ella me ame Quiero que ella me ame, bro Pero... Nadie me ayuda con eso Ay, Shadow Man Este ya está que lo agarre Ay, yo les dije Se fue cuando lo agarre Se fue cuando era de los medios Para tener la orden sobre la naturaleza ¿Y luego qué? ¿El monstruo gusano viene a buscar a su bebé? No, güey El monstruo gusano viene Y se te mete por el pinche ano Y te hace Empacá, morro Y empiezas a A convulsionar bien, cabrón Un ta, un ta Quiero mi Quiero mi cien puntacos Quiero mi cien puntacos Por favor A su madre A su madre Pinche arma más polelosa Polelosa como mi riata Nunca Nunca logra agarrar Esa pinche Esa pinche Notita culera Que Que me cansa ¿Dónde está la caja? Ah, suerte Jugar aquí Caja aquí Ah, su madre Y no voy a tomar Quick Rebyte ¿Por qué? Por el simple hecho De que no quiero que se haga largo el video Solo quiero morir Y ya Descansar en paz No me chicle Bitch No mames ¿Qué pido? ¿Por qué la agarras? Esa estúpida ¿Por qué agarra los cabums? Como si el pinche No me estuviera hablando La neta Como si pudiera hablar con él Me pongo alto por tu con él ¿Por qué? Ya vi por qué Le doy lastima a la gente Ya vi por qué No tengo amigos Ya vi Ya vi por qué Ella no me ama La neta No mames Ahí tengo Tengo pinches fotos De los 70 Cabrón Vamos a ir por una Bonita ermita Bonita Vamos Mames Cáete Cáete Se cayó Tengo que apuntar mejor Uff No suena tan fea la BRM Pero el sonido no convence La neta No convence No convence No convence Ay Ese güey también empeña Como yo Ay guapo Enviándome Que vamos a ir abriendo El pinche ritual ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque debemos ir empezando Que sacar los pinches Maguas Los maguas Señores Ah No lo he abierto No lo he abierto Aquí güey No mames Ser más estúpido Que Proxo No se puede Es ilegal Es incongruente Es Es a su puta madre Vamos a ponerle esto Ah ¿Vieron? Nos jala Mamá Uff Mira 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 Agarro uno Por ejemplo Por allá Téntelo Uff Si Que sexy Sáquenlos ¿Qué pasó? Mames Estos 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 Dejen pasar No se tienen que bloquear Las vialidades Públicas Tenme mordidas Soy policía Entablar Esas cosas Solo retrasa Lo inevitable Voy a aventar Voy a aventar Mi pinche Cacahuatito La verga ¿Dónde estás? Acá Ok Ok Por la Por la ¿Qué dijeron? Ah El Proxo Está esquivando Todo Cacahuatito Ok 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 Vamos a agarrar Los gusanitos Los gusanitos Del De la guitarra De Lolo Y la guitarra De Lolo Dios Comadre Comadre Calmado Calmado Comadre Calmado 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 Somos compas Acuérdense Acuérdense Papá Ya sé que anda pedo Pero Pero hay que Hay que Hay que hablarlo Entonces hay que Le repito Lo psicó Literal Ok Maxamos Recarguen ¿Por qué lo agarré Antes de recargar? Ok 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 Vamos a ir Al cielo Dispara Ya Ya sé que Ya sé que Ya sé que Ay Miren El Prozo Disparándoles Con la Pistolita Cuchillazo La neta Te vas Te vas a arrepentir De eso Muy pronto Lo tomaré Pero me sentiré Ofendido Justo lo que Necesitaba Lo que necesitaba Ay ¿Por qué me imitas? Cabrón Sabes Sabes Somos una Diferente Persona Cuando dijo Lo que necesitaba Yo con lo que Necesito Pero ya vi Que estos vatos No respetan No respetan Ay Pendejo ¿Por qué no te ¿Por qué no Brincaste? Mira Mira Ah No cayó Su madre Su madre Pulao 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 Seguro Agarrando las piezas El escudo El whisky De fino Liri Sabía mejor Que esto Oh no Me rodearon No Mamá Mamá No Tíos Por favor Respétenme Respétame Tío Respétame Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Cabrón ¿Por qué picadillo? Mejor unas pinches hamburguesillas Están más buenas ¿Qué sé? ¿Qué te crees que te va a dar Alentamente? Ay sí Vamos por el tercer Sacrifice Van a activar algo Pero no sé qué es Ah ya sé La puerta El proxo Piensa Señores Ya ven No que no tenía Diez En tutorías No que no tenía Diez En formación Cívica Y ética Y ética Ah ¿Qué dijeron? Que no tenía Diez Con las psicólogas Que me atienden Siempre me ponen Diez Me dan una estrellita En la cabeza Y ya Les caigo bien Les caigo bien A las morras No, 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 no No me toque Eso es acoso Eso es acoso Eso es acoso Federación Para Para delicias Federación para delicias FEPADE Información 100% real con el Prozzo Con el Prozzo, no con otra persona A ver, ¿cuánto llevo de puntos? 2.900 Ah, no Ok, vamos Para el último El último, chavales Pero primero quiero una caja No me convence mucho la VRM Ahorita ya Me gusta más la La SCAR Ah, aquí no hay SCAR, esto no es Fortnite Es cierto Ay, Prozzo, ¿por qué? ¿Por qué te obsesionas tanto con Fortnite? No ¡Viva para allá! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Allí haciendo puntacos A lo bestia No, 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 no No, no, tíos, no Ya tengo hasta para mejorar algo ahorita Lo malo es que no tengo abierto el pack-a-punch Venga, mira Oh, que dijeron Ay, no seas mamón No tengo No había recargado antes Oye Eso es agresión a la autoridad ¿Qué vamos a meter aquí? Ay Ahí es donde trabaja mi mamá Bueno, regresando Antes de que Los que me vinieron a hablar aquí Les digo Ando grabando Y aún así les vale Pero bueno No hay que culparlos Nuestros familiares No tiene la culpa Que estamos unos retrasados Quieren crecer en YouTube O aún más Que saben que no pueden Ah, sí pude Sí pude Sí pude, sí pude Señores Miren Toda abierta de una Miren, 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 miren Ay, ¿qué dijeron? El prozo ¿Qué? Ay, dije Se me buggeó Pero no Fue una gran excepción Quiero esto Mira Yo no No hago magia Pero sí sé qué es Es una pistolita Ni dos pies No fui por la pieza Este Este prozo Denle un aplauso De su casa No 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 No